... Diario de un reportero al pie de la España mágica del Camino de Santiago y del Mundo, mochila, cuaderno de campo, grabadora, micrófono en listre, en busca de historia, historias, arte, arquitectura, tradiciones, costumbres, naturaleza, gastronomía, leyendas, enigmas, misterio, y misterios. Ronda, Málaga, Andalucía. Siguiente lugar clave. La Casa del Rey Moro. ¿Y por qué es un lugar clave en la España mágica, en nuestra España mágica? Porque es la mina de agua mejor conservada de España del siglo XIV. Porque desde esta casa, la Casa del Rey, se inició la reconquista de Ronda. En el siglo XV. Porque más tarde, Forstier, Forstier, perdón, paisajista francés, diseñó el jardín, el jardín que proyectó el parque, el mismo que proyectó el parque de María Luisa de Sevilla para la exposición de 1929. Porque el jardín está declarado monumento nacional desde 1943. Porque este lugar está relacionado con el rey Moro Abomel, hijo del sultán de Fez y miembro de la dinastía Meriní, que se autoproclamó rey de Ronda, Algeciras y Gibraltar en el siglo XIV. Porque en el interior de la mina de agua había instalada una noria que accionaban los esclavos cristianos. Subían y bajaban 365 escalones. Porque el jardín tiene una réplica en el parque Balboa de San Diego, en California, creada en 1935. La Casa del Rey Moro, el lugar que ahora os voy a enseñar, es conjunto monumental, único. Está compuesto por tres elementos. La mina de agua de época nazarí, la casa de estilo neobudejar concebida por la duquesa de Parcel a principios del siglo XX y el jardín diseñado por Jean-Nicolas Forestier en 1912. Y quiero enseñarosla. Voy para adentro. Gracias. Yo hace años que no venía aquí, a la Casa del Rey Moro. Ahora mismo se están llevando a cabo diferentes trabajos arqueológicos. Pero la entrada es el jardín. El que estáis viendo. Un jardín romántico, con todos los elementos de los jardines románticos, decimonónicos y de principios del siglo. El laberinto, el estanque con el agua, la cascada y la cueva. Mirad, tenemos bellos inquilinos y sus pequeñitos, pavos reales. ¿Veis a los pequeñajos? Tienen las crías ahí. Bueno, voy para la mina y vamos viendo la Casa del Rey Moro. Acompañados por el sonido del agua. Lo que veis aquí es la Casa Neomudeja, que están reformando. Los jardines, desde otra perspectiva, acompañados por el sonido del agua. Para que os ubiquéis, los que conozcáis Ronda y para que os ubiquéis, los que vayáis a venir, la Casa del Rey Moro está en ese corte, en el del tajo de Ronda. Esos cañones, ese cañón rocoso, de 92 metros de altura. Y con este atardecer. Venga, vamos para la mina. Vamos para la mina. Voy a hacer un poquito de tiempo para ver si puedo bajar con más silencio, porque para mí es un lugar muy especial. Cuando bajé al interior de la mina, el ladrillo, la particular arquitectura, hace que haya una energía, una resonancia diferente a todo. Se va bajando por ahí. Así que voy a hacer un poquito de tiempo para ver si puedo bajar en silencio. Y así podemos captar la magia. Os puedo mostrar la magia del lugar. Venga, voy a intentarlo. A ver si el universo quiere que os pueda enseñar el lugar de una forma especial. Se baja por 365 escalones. Y como os he leído antes, eran bajados y subidos por esclavos cristianos. Adentro. Por aquí. ¿Vamos? Venga. Tendremos dos perspectivas. La de bajar y la de subir. Un viaje al interior de la tierra y al alcance del río. Hay un gran desnivel. Creo que lo podéis apreciar ahí. que silencio. Qué maravilla. Qué energía tiene el lugar. fijaros como son los recodos por donde va girando la mina que llega a esta sala. no sé si se puede apreciar bien pero en este muro lo que hay grabado son son cruces grafitis medievales realizados por los cristianos presos. a ver están tanto en este muro en las paredes así como en este otro aquí que los presos cristianos dejaban su fe cayendo en en la roca. A ver si aquí podéis ver esa cruz que hay ahí. A ver creo que no desde ahí está complicado de ver a ver si aquí que hay más las podéis ver. mirad aquí creo que sí las veis aquí esas cruces y aquí las cruces talladas por los cristianos presos que subían y bajaban el agua y sigo bajando seguimos bajando adentrándonos en la roca suelo húmedo hay que ir despacio en un gran desnivel creo que lo podéis apreciar viendo el pasaje mirar y sigue bajando y sigue bajando y sigue bajando mirar como coge el agua por las paredes creo que lo podéis apreciar ahí bien lo veis deslizándose voy a seguir bajando veis este conducto la verdad es que es fascinante estoy llegando a una sala excavación arqueológica en la sala de la aguada que están trabajando y haciendo topografía aquí había una una noria esta sala que veis aquí para extraer el agua y es aquí veis el suelo totalmente original el ladrillo y las cúpulas y como va cayendo el agua por los bordes de los muros mirad la mares como va rezumando agua y el camino sigue por aquí vamos hay más gente subiendo y bajando espero que no haya más ruido como para romper la magia de la visita la sala de armas sobreentiendo que se llama así porque voy a meterme habría algún tipo de guarnición en este habitáculo tiene dos naves está separado por tres pilares sigue habiendo más cruces en los muros aunque no lo crecéis bien es ladrillo ladrillo rojo voy a meterme ahí más a ver adentro aquí a ver desde aquí ya se va viendo el cauce no sé si lo veis ahí ahí lo veis bien estamos cerquita estoy cerquita del del río vamos a bajar voy a bajar un poco más aún perdón y os enseño porque ya llegamos abajo del resto de la de la mina se vuelve más inclinado el descenso por estas escaleras llegamos a una sala que la llaman la sala de los secretos nuestra pequeñas estancias que guardarían con una música fijaros espectacular con una cúpula una arquitectura musulmana fijaros que da resonancia que rico y desde aquí y desde aquí venga al río sigo bajando por aquí y al río a lograr un poco de silencio y de paz para reconectar con la mina de la casa de la casa del rey muro porque cuando uno llega abajo lo que se encuentra es esta pura magia el río Guadana Belín y los cañones del Tajo de Ronda diario de un reportero al pie de la España mágica del camino de Santiago y del mundo mochila cuaderno de campo grabadora micrófono en listre en busca de historia historias arte arquitectura tradiciones costumbres naturaleza gastronomía leyendas enigmas misterio y misterios la casa del rey muro ronda málaga andalucía y aquí me voy a quedar un ratito a observar a escuchar a sentir y reconectar y y y y Gracias por ver el video.